Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El que fue uno de los culturistas más impresionantes de los 90, un monstruo de la masa, habla sobre diversos aspectos del culturismo y de su carrera. Dilett quiso mirar atrás y hablar sobre el racismo y la lucha que libró como culturista negro. Dilett deja claro que a pesar de haber creado otra federación, no podría haber logrado lo que logró sin la IFBB. Cree que la mala prensa que ha recibido tiene que ver con el racismo. El ser un culturista negro que promocionó sus propios programas o apareciese en portadas de revistas le ha perjudicado. Pero Paul no guarda rencor alguno hacia Joe Wader. De hecho, no cree que Wader fuese racista. Simplemente culpa al culturismo, a la industria en general. Hay tantas cosas al respecto que me pregunto. En la sociedad actual hay tantas cosas que están sucediendo. La cartelera de la carrera siempre aparece. La gente me pregunta, Paul, si no fueras una persona de color, ¿crees que te habrían tratado de manera diferente? Esa parte tendría que decir que sí. Como hombre de color, haciendo lo que estoy haciendo, eso es lo que en el mundo del fitness nunca se habla, ¿sabes? Como en mi época, los negros realmente no iban y adornaban las portadas muy a menudo porque no vendíamos portadas, ¿sabes? No pudimos promocionar programas. Encontrarías quizás uno o dos jueces negros. Todos los demás eran blancos. Y para que yo sea dueño de mi propia organización, no se supone lo que sea. No se supone que deba hacer eso. Paul Dilett cree que en la sociedad actual aún hay un cierto racismo. Sigue viendo actitudes y sistemas culturales generales que ponen a las personas negras en desventaja. El culturismo es como cualquier otro aspecto de la vida. Dilett considera que su experiencia en el culturismo fue diferente únicamente por el color de su piel. Pero Paul quiere dejar muy claro que tanto Joe Wader como Jim Mannion como la IFB en conjunto han sido muy amables con él. Dilett también habló sobre los culturistas que más lo impresionaron durante los años 90. Así como qué fue lo que lo inspiró para convertirse en culturista. Paul menciona su increíble amor por la lucha libre y cómo ésta lo ayudó a transitar hacia el levantamiento de pesas y finalmente hacia el culturismo. Paul Dilett soñaba con poseer el físico de un superhéroe y encontró la respuesta en el culturismo. Dilett, que entró en la élite del culturismo en 1992 cuando ganó el Carnet Pro, estaba muy impresionado por Flex Wheeler, el culturista que lo inspiró definitivamente. Además de Flex, también lo impresionaron Kevin LeBron y Sean Ray. Dilett apunta que no ha habido ni un solo culturista de los años 90 que no estuviese totalmente asombrado con Sean Ray. Todos trataban de derrotarlo. Hacían lo que hiciese falta. Sean Ray era el objetivo, no Dorian Yates. Todos los culturistas de los 90 nos respetábamos, nos empujábamos, nos espoleábamos a ser cada vez mejores. Dilett también ataca a los culturistas actuales. Considera que el físico de la mayoría de los que compiten en el Mister Olimpia es ridículo. ¿Cree que el Mister Olimpia ha perdido brillo? No hay el nivel que había antes. No creo que el Mister Olimpia signifique lo que solía significar. No hay posibilidad. Si usted compara el Mister Olimpia de antes y el Mister Olimpia actual, no es lo mismo. No es lo mismo. Antes había un Mister Olimpia. Eso es. No necesitábamos exposición. No necesitábamos chicas en bikini. No necesitábamos chicos que vengan con los pantalones cortos hasta las rodillas. Perdón. Eso es mierda para mí. No puedo llamarte Mister Olimpia cuando sales con los pantalones cortos hasta las rodillas. Paul Dillet también habla sobre el momento en que su corazón se detuvo tras colapsar en el escenario. El gigante pasó alguna experiencia dolorosa antes de aprender a confiar en los gurús. Un entrenador lo llenó de drogas que le hicieron mucho daño. Otro gurú, por culpa de los fármacos que le indicó, casi lo llevó a la muerte. Fue en el Arnold Classic, en donde Paul Dillet colapsó en el escenario. Se atribuye a un problema de deshidratación, pero Dillet nos muestra la realidad de ese momento desgarrador. Paul sufrió un desequilibrio químico que fue lo que le provocó un colapso. Dillet, literalmente, se vino abajo. Esto, por supuesto, incluía su corazón. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde más tarde se enteró de que su corazón se había detenido durante un minuto. Estuvo literalmente muerto durante un minuto. Dillet, que siempre se negó a dar el nombre de ese entrenador, asume toda la responsabilidad. Nadie me obligó a hacer eso. Simplemente me equivoqué en la persona en la que debía confiar y casi me cuesta la vida. Dillet también describió una experiencia espiritual, una salida de su cuerpo. Durante el minuto en que su corazón estuvo parado. Fue una experiencia que todavía recuerda vívidamente. Vio como su alma salía de su cuerpo. Toda su percepción cambió desde ese momento. Nunca más volvió a mirar al culturismo de la misma manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!